Está el a él acá Está el a él en el laboratorio ese Puso de arriba, en la que vos ya estás nivel en atrás está el mute Arriba a tu izquierda, ojo eh Voy a ir acá, la voy a ir acá Fuee Juegos pánicos estos ¿Algo más? ¿Algo más querés? Shhh ¿No? No, no? No. I goto, ya está.